La gente me conoce mucho por la tele, series, pero en la música estoy ahí un poquillo todavía, ¿no? Entonces, pues, qué mejor título para decir. Aquí estoy yo, con este pedazo de tema, junto a DCS. Es un pedazo de tema. Es un pedazo de tema y, la verdad, que muy contento. Y lo que has dicho también me ha encantado porque es que Enrique es un... Enrique, tanto Enrique como Juan Magán, por ejemplo, que es fichado por su compañía, yo creo que son los dos referentes españoles que han logrado ese internacionalismo, ¿no? Por así decirlo, y que han estado día tras día luchando y luego año tras año hit tras hit tras hit. Petando, es la palabra. Petando constantemente. Que todo puede volver y todo se puede ir. Entonces, tanto como David Guetta era el amo antes, ahora es Nicky Jam, entonces va variando. Y yo he elegido este género porque me gusta. O sea, aparte del hip hop y el arambí, que siempre lo llevan dentro de mí. ¿Que siempre declaras que es lo tuyo? Eso es lo mío. Pero yo creo que es un estilo de música que es el que más se asemeja a lo que yo podría... Es más cantadito, más tal. Y hoy en día es lo que estábamos hablando, que hoy en día vas a cualquier sala. Y a no ser que sea... que ella tenga su público y su... Sí, una sala muy perfilada y muy orientada hacia el rock o el pop o lo que sea. Exacto. ¿Es verdad que uno entra ahora en una discoteca? Hablemos de Capital, una discoteca muy famosa en Madrid o Ushuaia en Ibiza. Y te enchufan este tema. A los dos minutos te están poniendo como tú te llamas, yo no sé. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces, claro, nosotros, al menos yo, que siempre me he ido fijando mucho en los artistas de fuera y los artistas que ya lo han conseguido, pues seguir un poquito su línea, ¿no? Sí, sí. Bueno, es que todo se retroalimenta. Entonces, bueno, yo creo que ahora cuando acaba de empezar esta etapa, ¿no? Que acabo de fichar por Universal con Will of Asere, que es la compañía de Magán. Yo creo que ahora es cuando he dado el salto de verdad, seriamente, ¿no? Digamos, vale, ¿quieres hacer esto? Pues lo haces bien. Y con una productora, con una multinacional, como son ellos, ¿no? Pero sí que es verdad, o sea, a mí la televisión me ha dado ese, digamos, esa cara para que yo luego pueda hacer lo que yo quiera, entre comillas. Yo era súper fan del programa, porque siempre estaba viéndolo y porque me molaba un montón, como los niños estaban ahí, cantaban, imitaban, y a mí me parecía increíble, ¿no? Me parecía súper divertido. Pero yo iba, o sea, a mí, porque mis padres siempre me han criado con Manolo García. Y a mí me encantaba, tal, no sé qué. Pero interiormente en mí decía, pero es que esto, no sé, no tiene... ¿No es bailo en go? Claro, porque yo era muy eléctrico, ¿no? Y sí, lo sigo siendo, ¿no? Y a mí me faltaba algo que bailara, que tal, no sé qué. Y un día viendo un programa, de repente lo veo. Baila, ¿qué ritmo te sobra? Y digo, ¡este! Y me planto esa coreografía con 10 años, con tal, no sé qué, con la voz de niño pequeñito. Y, bueno, pues fue magia pura. Todo eso se convirtió en un sueño, ¿no? Porque al principio era como, sí, yo quiero estar aquí, pero luego había llegado a casa y decía, mamá, que voy a salir por la tele, ¿sabes? O sea, que es verdad, que al final lo voy a hacer. Cuando, yo creo que también, cuando tienes 10 años eres bastante inconsciente, ¿no? Es un juego todo. Al final es, me gusta cantar, me gusta bailar, tiro para adelante. Y no te das cuenta de dónde, o sea, ahora hoy en día me he dado cuenta de dónde me he metido, que es, tiene muchas cosas buenas y luego tiene muchas partes caóticas, ¿no? Pero, pero yo creo que a mí lo que mejor me ha asentado o lo que mejor he aceptado ha sido que, que yo siempre he sido una persona, es que no sé, me considero un tío de barrio, ¿sabes? Que hoy en día, pues los niños sí se lo toman más, más a pecho todo, porque vienen más preparados. Hay más competencia. Hay más competencia. Y el alimentarles la competencia implica una mayor frustración. Los padres de los niños ya son más conscientes de que el niño, si quiere llegar a ser top número uno, se tiene que preparar. Yo, a ver, no me siento orgulloso, pero yo nunca he tenido una preparación técnica. Yo siempre lo he hecho por ilusión, por hobby, porque es lo que llevo dentro, ¿no? Pero como ahora hay esa preparación y hay ese sacrificio... Profesionalización. Profesionalización. Exacto. Entonces, yo como me lo he tomado siempre todo a... Joder, es mi vida, está bien. Y si sale guay y si no. Si sale guay y si no, pues no pasa nada, ¿sabes? Que me cojo, me saco mi curso de la hofnum de seis meses de chef y tan feliz. ¿Sabes? Que para mí la música y esto siempre ha sido lo mío, ¿no? Pero siempre habían otras alternativas, ¿sabes? Y cuando no estaba haciendo una cosa, estaba haciendo otra. Y el mejor momento, hostias, si me tengo que quedar con uno, aprovechando que hemos hablado de mi chica, pues fue las campanadas del 2015, que las dimos en Telecinco. Y encima estaba con ella y tal, y bueno, fue bastante bonito y bastante mágico. En una conversación con el Langui y con Carmen Nagrad, que era la encargada de la serie de Telecinco. Oye, ¿y quién va a dar las campanadas en Telecinco estas navidades, tal, no sé qué? Y salto yo y digo, hostia, ¿y vos molaría darlas nosotros, tal, no sé qué? Y el Langui, hostia, pues es verdad, tal, no sé qué. Y dijo Carmen, cuidado con lo que decís. Y zasca. Y pam. Y bueno, es una experiencia increíble, la verdad.